Yo comencé hace 15 años, cuando estaba en la universidad. En la universidad nunca te dicen que tú puedes llegar a ser un reportero gráfico, siempre puedes llegar a ser un gran periodista o puedes llegar a ser un gran comunicador organizacional, pero nunca te dicen, oye, puedes llegar a ser un reportero gráfico. Ok, estamos aquí en el estadio Itaquerón. El Mundial ha sido el top de las experiencias por el grado de complejidad, por la competencia, por el número de fotógrafos que asisten a estos eventos. El objetivo principal era la fotografía de los partidos, siguiendo a Colombia siempre. Primero tocaba llegar al estadio, si el partido era a las 3 de la tarde, hora de Colombia o hora de Brasil, tocaba llegar a las 5 de la mañana. Porque veías fila de 100 fotógrafos haciendo una fila para conseguir un puesto. A la 1 de la tarde comenzaban a repartir los puestos y los tiquetes para poder entrar a ver el partido. Tratábamos de conseguir un fotógrafo del otro país, por ejemplo, cuando jugábamos Colombia-Grecia, buscábamos un fotógrafo de Grecia para intercambiarnos de lugares en el segundo tiempo. Siempre queríamos hacer el ataque de Colombia y ellos siempre quieren hacer el ataque de su país. Tomábamos las fotografías, al mismo instante que estábamos tomando las fotografías, estábamos enviando las fotos. Teníamos conexión a internet y conectábamos el internet a la cámara y de inmediato, en tiempo real, alguien aquí en Colombia estaba recibiendo las fotografías, las estaba editando y las estaba subiendo de inmediato al punto com. Hay ubicaciones mejores que otras. Las ubicaciones mejores son al lado de los bancos, al lado del Banco de Colombia, porque por lo general, no es una regla, pero por lo general los jugadores celebran al lado del banco. En deportes son dos tipos de fotografía, obviamente la acción, pero también la celebración, la felicidad de los jugadores celebrando, porque eso puede llegar a resumir todo un partido. En el primer partido, Colombia-Grecia, no pude hacerme al lado del Banco de Colombia, me tocó en otro lado supremamente malo, pero malo es malo. Los dos primeros goles, las dos primeras celebraciones, los dos jugadores que estén a celebrar al otro lado. Pero en el tercer gol, que fue el gol de James, en mi segundo tiempo, me cambié también a otro lugar perverso, pero allá James fue a celebrar, celebró al frente mío y se dio una fotografía muy bonita. Cuando James se vino a celebrar, empezó a correr, ta, 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 empiezas tú a disparar, y tú sabes, no, esta es la fotografía final, lo tienen. Esos fueron los momentos, y, supremamente bonitos. Y los otros dos momentos son cuando Farid entra a jugar el partido contra Japón. En el momento que salió, entró Farid, un japonés que estaba al lado mío, me dice, hey, you go keep, tu arquero, tu arquero, mira, yo estaba distraído, estaba, si él no me avisa, no tengo la fotografía cuando le están haciendo la venia y está entrando, y fue bien emocionante. Y, obviamente, el último momento, cuando James, cuando perdemos contra, cuando Colombia pierde contra Brasil, y que James sale llorando, y que lo abraza al técnico, que lo abraza a Peckerman, y lo consuela como un niño, también fue como, pues, esos tres momentos a uno le tocan en el corazón, pero uno tiene que seguir haciendo fotos. Uno lo que busca es, como que, poder tener las fotografías, para que la gente que no tiene la posibilidad de estar en el lugar, pueda sentir, por lo menos, o ver, por lo menos, lo que está pasando. Si tú tienes pasión, eso se va a ver reflejado en tu foto, no importa qué cámara tengas, no es de equipo, sino es como de la pasión, de lo que sienta tu corazón y de lo que quiere expresar a la gente. Elige quién te cuenta las noticias. El Tiempo Televisión.